Tú abrázame, 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 abrázame. Por favor, ¿cómo se llama? Aranza. Aranza. Espérate, antes de que empieces me voy a aumentar un spot de Cintia, voy a aumentar un spot de Cintia. Pero no puedes hablar tú. ¿No puedes hablar? Ah, bueno, va. Mandan backstage con Cintia. Allá estamos con... Cintia backstage. Con Cintia backstage. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, señores, ¿cómo están en esta linda noche? Primero que nada, queremos ver que esta controversia de Carlos y de Luz ha sido muy grande, pero nada más grande como frijoles, María. Fijoles, María. Los mejor de la región. Volvemos contigo, Adal. Gracias, Cintia. La verdad es que nada, nada como echarse un fricolazo. Pero seguimos aquí. Alguien que me haga la música. ¿Ese es señora? Entonces, quiero saber... Mirá abajo, mirá abajo. Pum, 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 pum. Y habla como el aire, güey. ¿Qué tienes que decirle a Carlos? Dile el nombre, dile el nombre. Carlos, la verdad es que sí salí con otra persona. ¡Ay! A mi casa. Ay, no. ¿Por qué tienes que decirnos esto esta noche? Porque tengo que ser sincera. Hasta subió historias con él. Y no estoy embarazada. ¿Qué fue lo que más te alivió, Carlos? A ver que no estaba embarazada. Ay, qué horror. Cuando estoy embarazada. ¡Ay, no! Fue un partido muy difícil. Fue un partido muy difícil. Bueno, ahora tengo una duda. ¿Qué tienes, qué piensas sobre esta relación entre Dalú y Carlos? Está bien que se divierta. Yo siempre te voy a amar. Te amo y te espero que nos salga. Se corta spot. Se corta spot. Mejor es María. Vamos a ir con William. Y que sigan grabando. ¿Cómo que no me dijiste? ¿Qué te pasa? Por favor, por favor. Vamos a ir con William que tiene más preguntas del público en Twitter. Hola, ¿qué tal, mi bonita gente de la Academia? Estamos aquí una vez más en el backstage. Y lo que está diciendo la gente en Twitter, ahorita estamos en el tope de la Academia, Carlos y Dalú. Lo que está diciendo la gente es, Carlos, muchas gracias por decirnos Juan San Antonio Bucky. Es un placer tu presencia aquí. Gracias a eso. Te sabas este domingo. ¿Dalú? Ajá. Es que esto está muy fuerte. Tenemos que tomar un poquito de seda en este momento. ¡Qué horror! ¡Jona viene bien espantado ya! ¿Dalú? Yo voy con el Jona. Ya no uses zapato de señora, por favor. Porque la gente está hablando muy mal de ti afuera en la red social. Volvemos contigo ahora. ¡Suscríbete! 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 Quiero disfrutar, de la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual Probe tus besos sin descansar, toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti, me lasci más y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti, me lasci más y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida, ya no creo en tus mentiras, ya no le lo que me pidas